¡Ah! ¡Este sonido! La armadura de Géminis está respondiendo al llamado de las demás armaduras doradas. ¡Increíble! Eso quiere decir que debo apresurarme para ayudar a los demás caballeros. ¡No queda mucho tiempo! ¡Ah! Vaya, sí que estás huyendo de mí, Ganon. Quería llevarte a donde encontrarás la muerte, Radamantis. ¿Qué dices? Pero escucha, antes de acabar contigo, debo dejar que esta armadura se dirija hacia otro lugar. ¿Qué? ¿Piensas como a ti sin tu armadura? ¿De qué rayos se trata esto? Hay un asunto de importancia que debe atender. Se la regresaré a mi hermano. ¿Qué cosa? Ahora llegó el momento. Reúnete con las otras armaduras. Adiós, armadura de Géminis. Saga, ahora todo depende de ti. Te lo encargo. Bien, es hora de finalizar nuestro combate. Ya nadie nos interrumpirá en esta ocasión. ¿Estás listo, Radamantis? ¡Maldito! ¡Te arrepentirás por todo! Además, no necesito la armadura de Géminis para eliminar a alguien tan insignificante. ¿Dices que pelear contra mi cono sin tu imponente armadura da lo mismo? ¡Quiero verlo! ¡Mi Géminis! ¡Yo soy uno de los tres jueces del infierno! ¡Gran acusión! ¿Qué te sucede? ¿En verdad estás resultando ser un adversario decepcionante? ¡Toma esto! Dime, ¿a qué se debe? ¿Es por no tener tu armadura para protegerte o porque estás cansado tras recibir los ataques de Ayakos y los otros? ¡Responde! ¿Te das por vencido, Kanon? Finalmente has entendido que tu poder es inferior, ¿cierto? ¡Es hora de que mueras! ¡Te aplastaré como el insecto que eres! ¡No duraste ni siquiera un minuto en el combate! ¡No pienses que tienes la victoria, Radamantis! ¿Qué dices? ¡Ya oíste! ¡Ahora será tu turno, iluso! ¡Es hora de que deje de hablar! ¡De castigo serás enviado al peor infierno! ¡Ríndete, Kanon! ¡Gran! ¡Maldito! ¡Si he de morir! ¡Será contigo, Radamantis! ¡Inútil! ¡Moriremos y no podrás cumplir tu misión! ¡Todo será en vano! ¡Mi misión ya está cumplida! ¡Ahora los doce caballeros dorados están reunidos en Yudeca! ¿Qué? ¡El resto ya no está en mis manos! ¡Ahora puedo irme en paz con la satisfacción de que al final hice algo bueno por mis semejantes! ¡Llegó la hora! ¡Recibe mi explosión galáctica! ¡No seremos más que polvo de estrellas, Radamantis! ¡Defente, Kanon! ¡Es demasiado tarde para rogar por tu vida! ¡Toma esto! ¡Explosión! ¡Esto no! ¡Gran! ¡Explosión galáctica! ¡Atena, hermano!